Otra noche más con Agostina, acá acompañándonos. Bueno, Agostina, nuevamente felicitarte por tus consecutivas victorias. Bueno, eso ya te debe tener a vos principalmente bastante contenta, saber que tu esfuerzo tiene este resultado, porque vas con todo en el ring, dejas todo, vas con toda tu técnica, ¿bien? Porque el boxeo femenino es mucho más de técnica que de fuerza, porque, fíjate que, no sé si inclusive lo hemos hablado antes, no hay knockouts en el boxeo femenino, hay muy poco. Generalmente se maneja mucha estrategia, mucha técnica y mucha resistencia. Vos reunís todas esas cualidades, por eso el resultado siempre es una victoria. Bueno, ¿cómo te sentís? Bien, bien, un poco cansada, porque ya sabía que este rival iba a venir mucho en la pelea, ya la segunda vez que peleo con ella, y me cansé un poco, pero bien, me pude dar lo mejor, como siempre. Bien, bueno. A tu rival la sentiste entonces bastante fuerte en el ring, anteriormente le habías ganado, habías empatado, ¿qué pasó anteriormente? Le gané, le gané también. Bien. Bueno, nuevamente queremos saber ante la cámara, ¿cómo te sentiste peleando con el guante de Sonos? El primer guante inyectado a la Argentina, cumpliendo todas las características y exigencias de la Federación Argentina de Boxeo. Bien, son muy cómodos los guantes, yo cada vez que hago me gustan, porque lo siento bien cómodo en mi mano, todo tan bueno. ¿Este raspón que tenés acá, lo tenías o fue de ahora? No, de ahora, siempre me voy con un raspón, siempre en cada pelea. Siempre me voy con un raspón en cada pelea. Y bueno, es inevitable, es inevitable. En la cara no me voy con nada, pero en el cuerpo, siempre en los brazos me voy con un raspón. Sí, por suerte usan el cabezal, como que les protege bastante. Bueno, ¿a quién querés dedicar esta victoria, Agustina? Y a toda mi familia y, bueno, a todos, no sé. Bien. ¿Redes sociales para que la gente te siga? Facebook Agustina Vásquez, Instagram Agu Vásquez. Agu Vásquez en Instagram y Agustina Vásquez en Facebook. Ella es Agustina Vásquez, una consecuente ganadora de las peleas amateurs de la Federación Argentina de Boxeo. Nuevamente te felicitamos Agustina, que sigan las victorias, que sigan las entrevistas con Sonos. Muchas gracias.